Así se verá con música Así se verá con música Una, dos, tres En cuatro tiempos Uno, nos regresamos No se me anima Izquierdo y por atrás Dos y tres Hola, ¿qué tal? Yo soy Octavio Yo soy Manny En esta ocasión Hola, ¿qué tal? Yo soy Octavio Yo soy Manny ¿Qué tal? Hola, ¿qué tal? Yo soy Octavio Yo soy Manny En esta ocasión Hola, ¿qué tal? Yo soy Octavio Yo soy Manny En esta ocasión te enseñaremos ¡Ay, güey, no, güey! Hola, ¿qué tal? Yo soy Octavio Yo soy Manny En esta ocasión te enseñaremos un paso del conti El cual comenzará de la siguiente manera Empezamos con el pie derecho ¡Es que no! Continuando con el paso Vamos a caminar hacia nuestro lado ¡Vamos, güey! Otra vez, güey Continuando con el paso Caminamos hacia adelante En tres tiempos Al final No dejamos caer el pie ¡Otra vez! ¡Otra vez! Continuando con el paso Empezamos a caminar Con nuestro lado Con el chico Continuando con el paso Vamos a caminar hacia nuestro lado izquierdo Empezando con el pie Una, dos, tres Otra vez, güey ¡Otra vez, güey!